Vamos a hablar con Pablo Alonso, el jefe del programa de salud reproductiva de la provincia de Mendoza y nos comunicamos justamente con él porque teníamos este tema del nuevo anticonceptivo subcutáneo que ha aparecido en el mercado. Así que le vamos a consultar. Muy buenos días Pablo, Paolo Ortiz, Alejandro Rota, te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto hablar con usted. Nos comunicamos porque queríamos saber acerca de este anticonceptivo, un poco las informaciones que nos han llegado que tienen que ver con la aplicabilidad y nos comienzan a surgir las dudas con respecto de si desde el sector público o las obras sociales van a estar proveyendo a la ciudadanía de este anticonceptivo que nos explique un poquito de qué se trata. Bien, lo positivo con respecto a este nuevo método, que en realidad hace ya un año que está más o menos disponible en el comercio, en la libre elección, es que viene a aumentar la oferta de métodos anticonceptivos, aumentar la canasta anticonceptiva disponible para poder elegir un método que pueda adaptarse mejor a cada pareja en particular. Y esto permite mejorar la calidad de los servicios en salud sexual y salud reproductiva. Es decir, como que tenés distintos métodos para poder ir ajustando según cada necesidad algo más particular. Es decir, hacer un traje a medida para cada persona, un vestido a medida para cada mujer. Lo interesante de este método es que uno tiene que ir evaluando, es decir, no es para decir es un método que va a reemplazar el resto, sino que suma. Y lo que uno tiene que ir viendo con respecto a los métodos es qué efectividad tiene, es decir, cuántos embarazos podemos evitar con el uso de este método anticonceptivo. Y está en el rango de otros métodos que ya están disponibles, que son por ejemplo las pastillas anticonceptivas, los inyectables, los DIU. Es decir, que a nivel de efectividad estamos hablando de una efectividad muy similar. Con respecto al mecanismo de acción, que es muy importante también en el momento de elegir el método anticonceptivo, como es una hormona, actúa inhibiendo la ovulación y actúa también a nivel del moco cervical, que eso también es importante considerarlo en el momento de elegirlo. A diferencia, por ejemplo, del preservativo, no va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual ni contra el VIH-Sida, que también hay que considerarlo en ese momento de elegirlo. Con respecto al modo de uso, bueno, acá tiene ventajas respecto a otros métodos, porque, bueno, se coloca y dura tres años. A diferencia de las pastillas, que hay que tomarlas diariamente, a diferencia del parche, que hay que cambiarlo semanalmente, a diferencia del anillo vaginal, que hay que cambiarlo cada 21 días, un descanso una semana y reincorporación a los 28. A diferencia de un DIU, tres años, cinco años, diez años, según el modelo. Sí. Y entonces son todas las variables que uno debe considerar si este es el método nuevo para elegirlo o no elegirlo. El otro tema es la reversibilidad. Sí. Que eso también es muy importante según el deseo de paridad que una persona puede tener, o como pareja, es decir, tener un nuevo hijo. Hay otros métodos que la reversibilidad se recupera en forma inmediata. Si uno está con pastillas anticonceptivas, la suspende e inmediatamente recupera la fertilidad. Si uno está con inyectable, al terminar el mes del uso del inyectable, se recupera. Acá la dificultad que se presentaría es que para poder recuperar la fertilidad, nuevamente hace falta una intervención médica para retirar el implante. Y la otra situación sería el nivel de costos. Si uno ve el costo inicial, es un costo muy elevado. Yo lo que alcancé a consultar en las revistas que disponen los farmacéuticos, es que el costo es aproximadamente 1.500 pesos. Ahora, este 1.500 pesos, más el costo médico que puedas tener, o el costo en la aplicación, si lo consideramos a nivel de tres años, el costo se reduce bastante, o se empieza a diluir. Claro. Termina costando 1,3 veces el valor de lo que cuestan las pastillas anticonceptivas, llamémosle comunes, las que de mayor difusión o distribución tienen. Es decir, no es mucho más elevado que comprarte tantas cajas para cubrir tres años de anticoncepción versus tres años de uso que vas a tener el implante. Claro. Ahora, hablando sobre el implante en sí, la colocación, sí, por supuesto, únicamente profesionales capacitados, porque hay que capacitar a los profesionales para la colocación, es algo muy pequeño, tiene, como para que tengan una idea, el tamaño de un fósforo, mide unos 4 centímetros y un diámetro de 0,2, 0,3 milímetros, es flexible, es, este, y libera en forma continua la hormona. Comienza, desde que se coloca, comienza a funcionar en forma inmediata, comienza a liberar la hormona en forma inmediata, pero requiere, como mínimo, 7 días de protección con un método adicional o con abstinencia sexual para que logre la inhibición de la ovulación. Y luego dura 3 años. Se coloca a nivel subcutáneo, es decir, por debajo de la piel, por encima del músculo, para ser práctico. Y uno lo puede palpar, pero no es algo visible, no se nota a través de la piel de que esté colocado. Es decir, si uno no lo palpa, no lo puede identificar. Así que es muy íntimo, es decir, mantiene la privacidad y te garantiza esto de los 3 años de protección. Desde el sistema público, ¿se piensa implementar esto? Usted recién hablaba de, por ahí, hacer una lectura en cuanto a los costos y todo eso. ¿Conviene, por ahí, implementar esta aplicación en vez de otorgar las pastillas, que por ahí hay mucho que tiene que ver con el olvido de la paciente, que no recuerda tomarla y por ahí se suscitan embarazos no deseados por ciertos descuidos, que, bueno, sería una de las ventajas importantes que tiene este nuevo método? Si tuviera que darte una respuesta, es lo vamos a trabajar, está pensado incluirlo. No creo que la inclusión pueda ser en forma inmediata. Claro. Pero el vamos a trabajar, y probablemente se incluya, es, puedo contarte que en el programa, por ejemplo, tenemos una canasta anticonceptiva muy amplia, en donde a nivel de dispositivos intrauterinos manejamos distintos modelos. Tenemos el modelo T, que se llama, que sería el más distribuido. Después hay uno que tiene un formato de herradura, es decir, que es una alternativa a DIU. Y dentro de estos dos formatos de T y de herradura, los tenemos en tamaños pequeños, para mujeres con ríparas o con bajo número de paridad. Y tenemos modelos grandes para grandes multíparas. Y además de estos dos modelos clásicos, llamar el T y la herradura, tenemos el sistema hormonal. Tenemos DIU hormonados. Por supuesto que para poder acceder a estos DIU hormonados, para que todos quisiéramos, bueno, supuestamente el mejor método, pero no hay un mejor método que sea superior a otro, sino que depende de todas las variables que te expliqué más temprano. Exactamente. Mecanismo de acción. Y el costo de ese DIU hormonal es muy parecido al costo de implante. Que no sería, desde la entrada, por el costo no pensar en la adquisición. Exactamente. Habría que ir evaluando mujeres que deseen tenerlo y la aceptabilidad o no. Otro método que se ha incorporado recientemente, hace un mes aproximadamente, es lo que es el inyectable trimestral. Sí. El inyectable trimestral, al igual que el implante, trabaja con una sola hormona, inhibe la ovulación, y se coloca, como dice el término trimestral, cada tres meses. Y también es un método muy aceptado y, sobre todo, en algunas comunidades en particular, o gente de zona rural, generalmente elige este tipo de método. Pero, bueno, la intención es, en la medida en que podamos, ir abriendo el abanico para obtener una mayor canasta de métodos anticonceptivos y, de esa manera, mejorar la calidad o ir ajustando este vestido a cada persona en particular. Perfecto, doctor. La verdad que amplísima la información y muy interesante. Recordémosle a la ciudadanía que, obviamente, cada uno desde su centro de salud, desde su lugar u hospital más cercano, puede acercarse y conocer acerca de los métodos anticonceptivos que hay a la disposición y, obviamente, también la entrega gratuita de preservativos. Bien. Si me permitís, para que me ayudes a una difusión, es, si algún, algún, o alguna usuaria, usuario, es decir, alguien que desee acceder a algún método o acceder a la información, disponemos de un 0800 que funciona a nivel nacional, que se llama Línea Salud Sexual, que es el 0800 222 344. Es el 0800 222 3444. Perfecto. Funciona desde lunes a viernes, en un horario muy amplio, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la información y nos volveremos a comunicar en otro momento para seguir actualizándonos y con más preguntas, porque también hay que empezar a incluir, hace rato que deberíamos haberlo dicho, el tema de anticonceptivos para personas del mismo sexo. Me refiero a esto, por ahí, a las personas, a las mujeres, porque por ahí cuesta acceder a los métodos anticonceptivos para mujeres. Sí, en todo caso, después te, me gustaría que me convoque a una nueva entrevista. Dale. Lo podemos discutir. Vale, perfecto, perfecto, porque es un tema que hay que darle difusión también. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.